Muy bien, entonces voy a hacer un repaso de lo que vamos a ver en la unidad 1. En primer lugar, vamos a ver ocurrencia de plasmas en la naturaleza, en el universo. Vamos a ver la definición de plasmas en distintos niveles. Al inicio voy a dar una definición, pero a lo largo de la unidad voy a ir enfatizando más esa definición. Más y más y más, hasta que realmente ustedes tengan clarísimo qué es lo que entendemos por un plasma. Luego vamos a entender muy bien el concepto de temperatura. Probablemente como nunca se lo han explicado. Ustedes van a entender qué es la temperatura. Hay un concepto muy importante en física de plasmas que es el apantallamiento de Ibai. Entonces vamos a entender eso también, que es una propiedad del plasma. Uno de los comportamientos colectivos. Entender lo que se conoce como parámetro de plasma. El criterio para plasma, eso es algo muy importante y que lo vamos a ver en la unidad 1. Usted va a tener clarísimo qué debe cumplir un sistema físico para ser llamado plasma. Y lo bueno, a diferencia de ustedes a cualquier otra persona, es que ustedes van a tener clarísimo esas condiciones para que algo se llame plasma. Entonces eso nos va a llevar a poder definir metales, metales tal cual, como un plasma, semiconductores, como un plasma, y definir algunos plasmas rarísimos, como el plasma de Quartz, el plasma ultra frío. Yo, porque les adelanto desde ya, existen plasmas a temperaturas tan bajas como 4 Kelvin. Si usted creía que el plasma es algo siempre caliente, sepa, a partir de esto que le estoy diciendo en este momento, no es correcto. O sea, yo puedo tener plasmas a 4 Kelvin. Entonces, decir que el plasma es algo caliente, no necesariamente. Y vean ustedes qué curioso, les estoy diciendo desde ya que el metal es plasma. O sea, usted puede llamar a una placa de acero inoxidable, lo puede llamar plasma, se comporta como plasma. O inclusive un semiconductor, se comporta como plasma. Y existen una variedad de plasmas muy, muy atípicos. Existen plasmas de antimateria, plasmas de iones con iones, plasmas con polvo. Entiéndase, polvo tal cual, partículas pequeñitas. Entonces, en los anillos de Saturno, en ocasiones se ioniza gas y ese plasma se mezcla con el polvo que hay en los anillos de Saturno. Y eso se llama dusty plasma, el plasma de polvo. Y eso es muy útil a nivel de plasmas astrofísicos y plasmas espaciales. Entonces, en la unidad de ONU va a ser fabuloso, y a mí me encanta la unidad de ONU. Yo sé que ustedes van a estar fascinados de la unidad de ONU, porque vamos a ver plasmas astrofísicos, plasmas espaciales. Entonces, nos vamos a ir desde lo más lejano en el universo a entrar en el sistema solar, desde el Sol hasta la Tierra. Todos los plasmas que hay, desde el Sol hasta la Tierra, y penetramos en la Tierra y llegamos hasta el nivel de la Tierra. Y van ustedes a poder ver plasmas que ustedes ni sabían que existen a nivel de la atmósfera terrestre. Y que reciben nombres muy, muy particulares. Cuando hay una rayería, generalmente lo que vemos son los plasmas, tal cual los rayos. O sea, los rayos son plasma, que lo sepa desde ya. Cuando usted está en un día de lluvia y rayería, usted ve ahí los rayos, y usted diga, eso es plasma. Pero es muy interesante que por arriba de las nubes se forman otros plasmas que uno no ve. Y con esto, y cuando lo veamos, les voy a dejar el ejercicio que presten mucha atención a ver si algún día alguno de ustedes puede ver esos plasmas. Porque no es que no se puedan ver, sí se pueden ver. Pero uno necesitaría una condición donde haya rayería y usted de alguna manera en su línea de visión pueda ver la parte de arriba de las nubes. Y va a ver de pronto cómo se forma como una silueta de color rosado fuerte. Y eso es un plasma, tal cual. Entonces, por arriba de las nubes se forman plasmas. Algunos llamados blue jets, unos se llaman spray, etc. Son nombres ahí muy raros los físicos. Cuando no tenemos cómo ponerle nombre, se nos ocurre cualquier tontería. Entonces, le llamamos plasmas duendes. O así, unos nombres rarísimos. Que sepan que hay plasmas duendes, que son los que se forman arriba de las nubes. Muy bien. Y entonces vamos a ver también aplicaciones de plasmas. Bueno, fundamental. Ahora, si estamos arrancando un curso de plasmas, tenemos que tener un primer concepto de qué es plasma. Tenemos el átomo con nuestro núcleo, con los electrones alrededor, el concepto que conocemos. Si nosotros le damos energía, que es lo que podemos entender como calentar, entonces le daremos la energía suficiente a esos electrones para que se arranquen de la nube electrónica y generamos una especie de sopa de electrones y núcleos. Y claramente los núcleos son positivos. Entonces llamamos a esos núcleos positivos, los llamamos iones, y tenemos los electrones ahí alrededor. Entonces, el plasma viene a ser un conjunto de partículas cargadas que se pueden mover libremente. Completamente. Ahí se mueven libremente. Voy a tener una densidad de electrones o de cargas negativas y voy a tener una densidad de iones o cargas positivas. Entendiendo que la densidad es cuántas partículas voy a tener en un metro cúbico. Siempre la densidad en plasma se da en cuántas partículas tengo en un metro cúbico. Resulta que una condición obligatoria para que algo se llame plasma y que a partir de hoy usted se lo lleve, es que la densidad de cargas negativas tiene que ser igual a la densidad de cargas positivas. Tiene que ser igual. O casi igual. Puede ser diferente, pero muy poquito. Lo que no puede haber es una diferencia gigantesca. Si hubiera una diferencia gigantesca, ya no se llama plasma. Puede ser algo ionizado, pero ya no se llama plasma. Por ejemplo, en las toberas de aviones, ahí por el calor y demás, se ionizan los átomos. Pero resulta que la densidad de iones positivos y de negativos no es la misma. Entonces, a pesar de que ese sistema está ionizado, yo no puedo llamar eso plasma. Porque una condición obligatoria es que la densidad de cargas negativas y de positivas sea la misma. Los plasmas los podemos dividir en dos. Pueden existir los que son completamente ionizados. Completamente. Vamos a entender eso como que átomos neutros prácticamente ya no quedaron. Es decir, todos se ionizaron. Eso lo vamos a llamar completamente ionizado. Y podemos entender como el parcialmente ionizado. Que es donde se ha ionizado, pero existen todavía algunos átomos que no están ionizados. La física de un plasma totalmente ionizado y de un plasma parcialmente ionizado es totalmente diferente. Que lo sepan ustedes. Entonces nosotros, en algunos momentos, empezaremos a ver la física de un plasma totalmente ionizado. Y en algunos otros momentos, la física de un plasma parcialmente ionizado. Porque es diferente. El plasma tenemos que entenderlo como un cuarto estado de la materia. Definitivamente lo es. El plasma tiene propiedades que no tiene el estado sólido, líquido y gas. Entonces eso lo hace un cuarto estado. Definitivamente. Es un cuarto estado. El plasma tiene la capacidad de ser un medio conductor. Es decir, por él puede pasar corriente eléctrica. Y claramente al ser un medio conductor, tiene resistencia también. Entonces usted puede idealizar un plasma como un medio conductor, como el cobre. Y tiene una resistencia. Entonces usted tiene que ver el plasma como un medio conductor. Que tiene una resistencia. ¿Qué tengo que hacer para que la resistencia del plasma cambie? Bueno, les adelanto. Y esto lo vamos a ver con lujo de detalle. Una opción es caliente más el plasma. Pero algo que pasa muy curioso es que si usted empieza a calentar más y más y más el plasma, la resistencia empieza a bajar y a bajar y a bajar. ¿Qué le pasa al cobre cuando nosotros lo calentamos? ¿Qué le pasa a la resistencia cuando lo caliento el cobre más y más y más? ¿Qué le pasa a la resistencia? Aumenta. Pero vean lo que les estoy diciendo. El plasma es al revés. Yo lo caliento más y más y más y más. Y más bien la resistencia empieza a bajar y a bajar y a bajar. Si usted se está preguntando, como es de esperar, ¿por qué pasa eso? Bueno, para eso está en este curso. Y lo vamos a ver con lujo de detalle. Ahora no se los voy a adelantar porque lleva mucha física y mucha explicación detrás. Pero que sepa usted que el plasma se comporta de esa manera. Yo lo caliento mucho y más bien la resistencia empieza a caer. Pero es un medio conductor. Entonces, tenemos nuestro estado sólido, líquido, gas y plasma. Tenemos el ejemplo del sol, de las auroras boreales, que son plasmas que se forman en el polo norte. Tenemos los rayos, tenemos los fluorescentes. Tenemos las cortadoras de plasma, que es la tecnología más común, por lo menos en Costa Rica, en tecnología de plasma. Habrán visto ustedes que uno tal vez anda por San José y encuentra talleres que dice, se corta con plasma. Eso es así, tal cual, ¿verdad? Se corta con plasma. Y así es, ¿verdad? Aquí mantenimiento industrial tiene cortadoras de plasma. Y eso es algo que es una tecnología común. Diría yo que es la más común que tenemos. Muy bien, esta foto que vemos aquí a mí me fascina, de la Tierra, porque podemos ver los cuatro estados de la materia existiendo en la Tierra. Tenemos claramente el estado sólido en la parte de los continentes, tenemos el estado líquido en los océanos, tenemos el estado de gas en la atmósfera. Y esa mancha roja que ustedes ven ahí, eso es una aurora que se forma en los polos. Lo bonito es que en la unidad 1, usted va a salir de aquí entendiendo cómo se forman las auroras. Pero ustedes, ya luego, como digo yo, en esas tertulias de playa, las próximas vacaciones, que se vaya a tomar una cerveza, usted puede sacar el tema. ¿Usted sabe cómo se forman las auroras? Y usted da toda la cátedra. ¿Verdad? De cómo se forman. Pero vean ustedes qué interesante, una imagen donde puedo ver los cuatro estados existiendo en la Tierra. Y así es, convivimos en nuestro entorno con los cuatro estados. Y aquí en Costa Rica, el momento más habitual es cuando hay rayería. Usted puede decir en ese momento, fabuloso, estoy con los cuatro estados de la materia en este momento. Bueno, espero que el cuarto estado no me caiga encima. Es terrible, ¿verdad? Si no, podrían decir ustedes que el plasma los mató. Si les cae un rayo, ténganlo por seguro que alguien pueda decir eso. Ahora, una cosa muy importante de tener claro son los distintos cambios de estado, que ustedes ya conocen. Observen que yo puedo pasar del sólido al líquido con fusión, ¿verdad? Donde se funde el sólido y paso al líquido. Puedo pasar del líquido al gas con la vaporización o la evaporación. Y del gas, si lo ionizo, paso al plasma. También podría pasar del sólido directamente al gas con la sublimación. Y una vez que ya llegué al gas, podría pasar con ionización al plasma. Esos serían los procesos hacia la dirección del plasma. Podría tener lo contrario. Entonces el plasma regresará gas, que sería la desionización o la recombinación. Que es cuando los átomos dejan de estar ionizados, capturan algún electrón y vuelven a ser átomos neutros. Y una vez que tengo el gas, podría tener condensación y llego al líquido. Y una vez que llego al líquido, podría tener congelación y llegar al sólido. O también del gas, podría irme directamente al sólido con deposición. ¿Qué logran ver ustedes en esa imagen? ¿Qué les parece curioso en esos intercambios de estado? Díganmelo ustedes. Que no se puede pasar del plasma al líquido o al sólido. Exactamente. Vean que las flechas siempre apuntan a que lleguemos a gas. Y después de que llegamos a gas, nos vamos a plasma. Bueno, eso es lo dominante. Esto es dejando de lado esos plasmas raros. Que les mencioné ahora. Estamos dejando de lado esos plasmas raros. Que no siguen estas reglas. Pero como son tan poquitos, los dejamos de lado. Porque son los feos, los raros, los dejamos completamente de lado. Pero la tendencia general que usted tiene que tener en su mente es que para llegar a plasma, tengo que llegar a gas. Y de ahí voy a plasma. Como tal. Entonces, el plasma lo veríamos como esos guiones que son los núcleos de los átomos cargados positivamente. Y esos electrones también hay. Y esa sopa de electrones y guiones moviéndose. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de teoría electromagnética que ustedes ya han llevado? Lo que sabemos es que una carga eléctrica tiene por defecto campo eléctrico. Entonces, una carga negativa tiene campo eléctrico. Una carga positiva tiene campo eléctrico. Quiere decir que esas cargas ahí ya por defecto tienen campo eléctrico. Están generando un campo eléctrico. Y también de la teoría electromagnética que ustedes vieron, sabemos que si se están moviendo, si tienen velocidad, inducen un campo magnético. Entonces, nosotros sabemos que la carga moviéndose genera un campo magnético. Y ese campo magnético que genera cada una de ellas, afecta a las demás. Vean ustedes qué terrible. O sea, esta que está aquí, esta tiene un campo eléctrico y tiene un campo magnético inducido. Y resulta que ella, con ese campo eléctrico y ese campo magnético, genera fuerza magnética y fuerza eléctrica sobre todas las demás. Entonces, esto se vuelve algo sumamente complicado. Porque cada una de ellas genera fuerza sobre todas las demás. Vean ustedes qué complicado es el plasma. Cada una genera fuerza sobre las otras. Eso es como un pleito de perros y gatos, ¿verdad? O sea, todo el mundo empujándose y haciendo fuerzas y para allá y para acá. Entonces, describir el plasma es realmente complicado. Se vuelve sumamente complicado. Que no es la misma situación de si tenemos un gas neutro. Ustedes recordarán de los cursos de química. Le dicen a ustedes, bueno, teoría de los gases ideales. Y le dicen, las partículas chocan. Pero claro, son partículas neutras. Entonces, una choca con otra y la golpea y se va. Pero aquí, además de que hay golpes, son golpes donde se arrancan electrones y se ionizan y se generan más partículas cargadas. Y esa partícula cargada que se generó tiene un campo eléctrico, un campo magnético que hace fuerza sobre las demás. Entonces, definitivamente, la física que hay en el plasma no es la misma física que hay en un gas. Jamás, ¿verdad? Podemos aproximar algunas cosas, pero no, no es. Bueno, entonces, observen, esta figura es fundamental, fundamental que la tengamos presente. Aquí lo que está representado es la densidad de partículas. Que siempre lo vamos a dar en partículas partido de metro cúbico. O sea, ¿cuántas partículas tengo yo en una caja de un metro por un metro por un metro? Observen aquí 10 a la 3, que es 1000 a 10 a la 33. Desde luego, estos son densidades muy grandes. Y aquí lo que tenemos son temperaturas. 10 a la 2, a 10 a la 8 Kelvin. Entonces, por ejemplo, este 10 a la 6, esto es un millón de Kelvin. Observen, aquí tengo un millón de Kelvin. El Sol tiene en el centro 15 millones de Kelvin. 15 millones en el centro, en el puro centro. Entonces, está por aquí. Pero resulta que el Sol es sumamente denso. Entonces, por eso es que está tirado a este lado, porque es sumamente denso. Vean entonces cómo tenemos plasmas en todos estos rangos de densidad de temperatura. Y eso es lo que hace único al estado del plasma. Es el único estado que puede existir en una gran variedad de temperaturas y en una gran variedad de densidades. Yo puedo tener, por ejemplo, las auroras, que son plasmas muy fríos y muy poco densos. A tener plasmas tan calientes y tan densos como el Sol. Y ahí intermedio puedo tener, por ejemplo, las llamas, cuando se prende un terreno ahí. Que sepa usted que está formando plasma, ¿verdad? O sea, usted dice, corran a apagar el plasma. La próxima vez diga eso, ¿verdad? Entonces, eso. Las luces de neón, eso que tenemos aquí, las luces en nuestra cabeza. Eso es plasma artificial. Es otra tecnología de plasma muy comercial. Bueno, tenemos los plasmas, llamémoslos naturales, ¿verdad? Que suceden sin intervención del hombre y los plasmas generados de manera artificial. El ser humano ha llegado a producir de manera artificial, el récord está en 510 millones de Kelvin. Eso es 34 veces la temperatura del centro del Sol. Que sepan ustedes que en la Tierra se ha generado 34 veces la temperatura del centro del Sol. O sea, no diga usted que en el Sistema Solar lo más caliente que se ha generado es en el Sol. No, es en la Tierra. Tal cual. Eso fue en una máquina en Estados Unidos, llamada TFTR. Entonces, por eso justamente es que logramos ver estos dos aquí, por encima de la temperatura del Sol. Porque estas son máquinas creadas por el hombre. Que lograron temperaturas mayores a las del Sol. Y esto es lo que se conoce como máquinas para fusión. Porque justamente el proceso con el cual el Sol produce su energía es un proceso de fusión nuclear. Que esto lo vamos a ver en esta unidad. Lo vamos a ver con mucho lujo de detalle. Entonces, vean cómo encontramos otros, las nebulosas, los rayos. Ven qué interesante, los rayos son muy densos. ¿Por qué creen ustedes que un rayo es un plasma mucho más denso que, por ejemplo, una nebulosa? ¿Por qué creen ustedes que un rayo ahí que aparezca en Cartago puede ser un plasma más denso que una nebulosa o un viento solar? ¿Qué se les ocurre? Por ser tan delgado. Ajá, eso podría ser, la energía está muy concentrada. Y luego la atmósfera pues tiene muchas partículas, ¿verdad? Tiene un montón de partículas. Entonces yo, tras de eso, canalizo la energía en un haz y hay un montón. Pues tengo una probabilidad de ionizar un montón. Entonces llego a generar muchas, muchas, muchas cosas. Entonces esto es muy bien. Vean ustedes la gran cantidad. Y ya cuando nos metemos en esta zona de mucha densidad, de temperaturas bastante bajas, es donde entramos aquí en este pequeño triángulo, es donde entramos en el sólido de líquido de gas. Entonces, ahí entra, pero como les decía, hay plasmas raros, raros, ¿verdad? Y esos plasmas raros están aquí. Algunos de ellos están aquí. Entonces ya luego los vamos a ir viendo poco a poco. Les voy a hablar en esta unidad de cosas muy interesantes también. Vamos a ver cuándo un plasma es relativista, porque existen plasmas relativistas. Vamos a ver cuándo un plasma es cuántico, que sigue la teoría cuántica. Plasmas relativistas, que sigue la teoría de la relatividad. Vamos a ver todos esos plasmas raros y plasmas ultradensos, como los que están por aquí, que son los que suceden en enanas blancas y todo eso. Entonces para que lo tengan presente. Bueno, vamos a acabar aquí. La siguiente clase. Gracias.